Bueno, vamos a empezar, por favor, señores, vamos a hacer la hora silencio de todos. Vamos a empezar en el día de hoy, en el orden del día 26 de febrero. La discreción vale mucho, pero una indiscreción puede morir por ti. Las damas de blanco que tengan indicación o citación para un día, una hora determinada, si no saben o están desorientadas, no llamen, mejor no vayan. A lo que iba, a lo que iba. Aquí hay conciencia, que no está aquí por conciencia, que no venga, señores. Aquí van a llamar, ¿cómo estás? Si le digo cómo estás, ¿cómo vas a llegar? Eso, tú eres la que tiene que tener tu intervención. Que nadie llame para decir, ¿por qué me viraron? Me viraron, te dicen, no puedes pasar y mira tu padre y te va, no lo voy a reportar, no se va a reportar. ¿Cómo se va a reportar? Porque tú vas a llegar a la actividad o es detenida sobre ruedas o en calabozo. Yo quiero ir, si no voy, deténgame tú, espírame tú. Te montan sobre ruedas y te tiran para casa a la malanga, te meten en un calabozo, te sientas en la antesana de, ¿cómo se llama? de la unidad. Pero usted está detenida. Esa que dice, no, me viraron, no se va a reportar. Hay muchas que son reales, pero hay otras que son inventadas. Y está bueno allá, caballero. Entonces, la que no quiera estar, no está. La que quiera inventar, para su casa. La que no va a participar en la actividad, que no está inventando. Que no está inventando. Y el patrón del mundo viene buscando lo que quiere buscar. Se acabó.